Un día como hoy se conmemora el Día Internacional de la Fibromialgia y el Día Internacional de la Enfermería. El 12 de mayo de 1937 se llevó a cabo la primera retransmisión de televisión realizada fuera de unos estudios. Además, ha sido marcado por el nacimiento de grandes personalidades. En 1958 nació Eric Singer, conocido por ser el baterista de la banda Kiss. En 1978 nació el actor Jason Biggs, recordado por su papel en American Pie. Y en 1986 nació la actriz Emily Van Kamp, quien actuó en El Capitán América, El Soldado del Invierno. En 2010 ocurrió el accidente aéreo en Trípoli, en el que perdieron la vida 103 personas, siendo el único sobreviviente un niño de 9 años.